Música Un feliz Pasco, un mundo con Sparco, vengo a celebrar, Andréa Pavo, vengo a Pasco aquí Después si es para mamita salitas para casa, me están en algún familia para mi día no hablar Acuna tiempo a comer y allá cana en taclar, se ha quitado un Pasco a comer y no lo olvido Dime que hago, vengo a Pasco aquí, no estaba en fiesta, vengo a Pasco aquí, no estaba en gozar, vengo a Pasco aquí Un feliz Pasco, vengo a Pasco aquí, junto con Sparco, vengo a Pasco aquí, vamos a celebrar, vengo a Pasco aquí Andréa Pavo, vengo a Pasco aquí, vengo a Pasco aquí Y Samba Gozando, vengo a Pasco, gozando, vengo a Pasco Oh, 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 el ambiente está unido Gozando, y bailando Oh, 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 o ambiente está unido Oh, 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 el ambiente está unido Es temporada, de fin de año Samba Gozando, de en el pasco Gozando, de en el pasco Oh, 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 el ambiente está unido Gozando, de en el pasco Gozando, de en el pasco Oh, 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 el ambiente está unido No tengo familia, no es turco, canta Oh, 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 el ambiente está unido Ay, doji, hopi, doji Oh, 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 el ambiente está unido Es temporada, de fin de año Samba Gozando, de en el pasco Gozando, de en el pasco Oh, 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 el ambiente está unido Gozando y bailando Oh, 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 el ambiente está unido No tengo familia, no es turco, canta Oh, 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 el ambiente está unido Ay, doji, hopi, doji Oh, 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 el ambiente está unido Es temporada, de en el pasco Samba Gozando, de en el pasco Gozando, de en el pasco Oh, oh, el ambiente está unido Oh, oh, el ambiente está unido Oh, 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 el ambiente está unido